Perfectamente, estamos esperando que llegue aquí al Senado. La declaratoria de un nuevo estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 sigue siendo tema de debates en la clase política del país. Este lunes, senadores oficialistas señalaron la necesidad de que el país continúe en estado de emergencia ante los efectos de la enfermedad. Pero lo veo bastante claro de que el presidente tiene que tener control de esta situación todavía, de esta pandemia. Han visto los desacatos de los últimos días, de gente haciendo fiestas, en conlomeraciones. Y eso hay que tener control total, porque la salud es lo primero. También el Partido de la Liberación Dominicana adelanta que apoyará cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la población. Siempre que sea en defensa de la salud del pueblo dominicano, vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, desde la fuerza del pueblo que lidera el expresidente Leónel Fernández se oponen desde ya a una eventual extensión del toque de queda. No le ve sentido ni razón a un toque de queda cuando lo que veo por mis barrios y por mis sectores y por mis calles, que lo que hay es un amontonamiento de personas sin mascarilla, tomando, comprando, sin ningún tipo de control del protocolo sanitario. Desde el inicio de la pandemia, el pasado 18 de marzo, la República Dominicana ha permanecido bajo estado de emergencia. Escarelet Goichardo, RNN. ¡Gracias! ¡Gracias!